Sí, buenas tardes Diana, Florán, amigos televidentes. A riesgo del ridículo en público, el gobierno de Estados Unidos asegura que el régimen de Nicolás Maduro manipuló a su favor las elecciones regionales y locales del domingo último. Un cuento viejo, mal escrito y a estas alturas poco creíble. Y para rematar, el secretario de Estado, Antony Blinken, reiteró en un comunicado el total apoyo de Washington a Juan Guaidó, sobre el que insisten es el presidente interino de Venezuela. Un Guaidó que se quedó sin trabajo como diputado en las elecciones de diciembre de 2020 y en estos comicios sin discurso político y sin argumentos con los atronadores resultados del chavismo. Coincidirá con este comentarista que una cosa es lo que la Casa Blanca y el Capitolio quieren en su delirium permanente y otra la que los venezolanos han mandatado mediante las urnas. Aunque a la administración Biden no le guste, Nicolás Maduro es el presidente constitucional de Venezuela y como si ya esa no fuera una verdad sólida como un templo, el chavismo triunfó en 20 de las 23 gobernaciones del país, así como en el distrito capital. Podemos adelantar que de las 335 alcaldías en disputa, 322 ya tienen resultados irreversibles, de las cuales 205 responden al gran polo patriótico chavista, 59 a la oposición, a la opositora Mesa de la Unidad Democrática, 37 a la también opositora Alianza Democrática y 21 a otros partidos y alianzas. ¿Qué le dicen estos números? Pues que la oposición le pasó factura todo el sistema de saboteo al gobierno de Maduro, la política de máxima presión de Guaidó, el desencanto de sus bases electorales y que el chavismo en el poder es el que finalmente le resuelve los problemas a la población. Y un último factor muy importante, la falta de unidad y de alianza entre los partidos opositores. Mientras que el chavismo se presentó con candidatos únicos, electos en primarias y con caras renovadas, la oposición fue dispersa y fracturada. Tanto es así que en 10 estados de los 23 pudieron triunfar si sumamos el voto de las distintas opciones opositoras. Pero la dispersión de los candidatos favoreció allí al chavismo, obviamente. No hay dudas de que los rojos arrasaron. Y hace apenas dos semanas, en este mismo espacio alertábamos que la participación estaría en el entorno del 30 al 40% del electorado. Un comportamiento histórico con pocas variaciones en los números porque las elecciones regionales mueven menos electores que las presidenciales. Podemos decir que la participación popular fue positiva, 42.26%, casi 9 millones de electores participaron. Así que es totalmente falso que la abstención haya sido la triunfadora. Por supuesto, eso es lo que están diciendo ahora mismo los medios de comunicación y los voceros de la derecha. En realidad, los perdedores de esta elección fueron los violentos y extremistas dentro de la oposición. Algunos de ellos ahora presentaron candidatos, pero después de haber llamado en comicios anteriores reiteradamente a la abstención. De las cuatro gobernaciones que ganó la oposición hace cuatro años, el chavismo recuperó tres, Táchira, Anzuategui y Mérida. La oposición ganó en esta ocasión la gobernación de Nueva Esparta, Cogedes y Zulia. Pero lo significativo es que lograron el triunfo con candidatos veteranos, lo que diríamos camajanes de la política venezolana. Morel Rodríguez en Nueva Esparta, varias veces gobernador allí en las últimas tres décadas, incluso fue gobernador en los años 80. Manuel Rosales en Zulia. Manuel Rosales es el candidato perdedor contra Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2006. Célebre Rosales por sus meteduras de pata en público, como aquella que todos recordamos de pedirle peras al horno, no al olmo, como debiera ser. En fin, que los opositores no lograron ofrecer nuevos liderazgos regionales y constataron el descalabro de no haber hecho política en los últimos años y dedicarse a la guarimba y a saquear el país con la complicidad de Estados Unidos. Para sorpresa de algunos, por los duros años de crisis económica vividos en Venezuela, el chavismo gana esta mega elección y con Maduro en la presidencia. Retos, muchísimos, la economía el principal, pero allí están los seguidores de Hugo Chávez para continuar. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros.